Desde el infame beso de la muerte de Heath Haring hasta el acoso apenas disimulado de Kington Rumpet Jackson, he aquí los 10 momentos más inapropiados e indecentes del MMA y el boxeo. Comencemos. El ex luchador británico de MMA, Alex Reed, estaba acostumbrado a ocupar los titulares de los tabloides británicos debido a su sensual reputación y a su controvertida participación en un reality show. Lejos de ser un buen luchador, como demuestra su misero historial, Alex tenía que ser un payaso para captar la atención del público y de los medios de comunicación, pero a fuerza de esforzarse cada vez, este pobre luchador acaba a menudo haciendo el ridículo, como cuando decidió besar en la boca a su oponente Jason Barrett durante el tradicional pesaje previo al combate. Este gesto especialmente obsceno no gustó a nadie y menos a Barrett, que prometió patear a Reed en el ring como castigo, pero la ventaja se decantaría a favor del protagonista de esta sorprendente jugada, ya que sería Alex Reed quien lamentablemente ganaría el combate. Esperemos que Alex Reed encuentre pronto un rival digno que le dé una lección un día de estos. Hit Herring es el tipo de luchador varas cuyos niveles de testosterona están por las nubes, pero antes de entrar en las filas de la prestigiosa UFC, la Ultimate Fighting Championship, Herring había luchado como mucho en Japón y fue en el país del sol naciente donde el joven luchador adquirió sus prestigiosas marcas. Pero si Herring recuerda con nostalgia aquellos primeros combates en Japón, hay uno que preferiría olvidar para siempre. Este fatídico encuentro tuvo lugar en 2005 durante el K1 Premium Dynamite, que reunió a la elite de los artistas marciales mixtos japoneses. Heath Herring tuvo que luchar contra Yoshishiro Nakao, un luchador bastante duro y provocador, pero que obviamente no pudo impresionarlo. El combate que prometía ser épico estaba a punto de comenzar, cuando de repente Nakao se inclinó hacia su oponente y le dio un beso en la boca. Este gesto totalmente inapropiado tuvo el efecto de hacer hervir la sangre de Herring, que se desquitó en el acto enviándole un terrible gancho de derecha directamente a la mandíbula del japonés. Este se derrumbó entonces con violencia, como una vieja torre en ruinas cuyos cimientos han sido dinamitados. Nakao estaba noqueado incluso antes de comenzar el combate, mientras que Herring se preguntaba si no había golpeado al vicioso con demasiada fuerza. Afortunadamente, el bujir japonés salió ileso y Herring, aunque criticado por su reacción, consiguió limpiar su nombre. Y aunque hoy hace todo lo posible por olvidar este combate, el famoso beso de la muerte no deja de rondar sus sueños. En Bulgaria, Krubat Pulev es conocido como un boxeador duro, que acumula títulos y cinturones a su prestigioso palmarés, haciendo que el pueblo búlgaro se sienta orgulloso. Considerado un héroe nacional, el boxeador de 39 años está lejos de ser un modelo para sus conciudadanos, porque si sabe muy bien cómo dirigir el baile en el ring, sus modales groseros y sus gestos inapropiados con las mujeres en privado lo hacen realmente despreciable. Su actitud inapropiada alcanzaría finalmente su punto álgido en 2019, en Las Vegas, donde estaba previsto que luchase contra el boxeador rumano Bogdan Dinu. En efecto, tras su victoria por KO, Pulev es entrevistado rápidamente por una joven y bonita periodista de Vegas Sports, Jennifer Ravalo. Al final de la entrevista, el boxeador búlgaro la besó directamente en la boca, sin darle tiempo a hacer el menor gesto. La joven, sorprendida, soltó una carcajada nerviosa y fingió no haberse escandalizado por este gesto inapropiado. Pulev se mordería los dedos bajo los guantes de boxeo, ya que este episodio salaz le habría valido sanciones más o menos graves, pero también mucha animosidad por parte de las feministas y otros defensores de los derechos de la mujer. Solo cabe esperar que el boxeador búlgaro haya aprendido la lección y que no moleste a las jóvenes periodistas en el futuro. Croacia es mundialmente conocida por sus hermosos paisajes de postal, pero también, y por desgracia, por sus boxeadores un poco revoltosos como Vido Lónkar. Originario de Zagreb, este joven y aguerrido boxeador es sin duda el ganador de la medalla de oro de la indisciplina y la falta total de juego limpio. En efecto, durante los campeonatos de Europa celebrados en su ciudad natal en 2014, el boxeador croata mostró un comportamiento extremadamente inapropiado y escandaloso. Mientras disputaba el segundo asalto de un combate contra el lituano Algirdas Baniulis, el árbitro decidió, por una razón que se nos escapa, detener la pelea a favor del lituano. La decisión no fue del agrado de todos, sobre todo de Vido, quien no se alegró de quedar fuera de la pelea. Pero la reacción del joven boxeador fue más que exagerada, ya que noqueó al árbitro con un tremendo gancho de derecha antes de remeter con una andada de golpes mientras estaba en el suelo. Fue necesaria la intervención del personal técnico para liberar al pobre árbitro de las manos de Vido, que estaba furioso y no quería soltarlo. Afortunadamente, el árbitro del combate escaparía de sus heridas, pero Vido podría decir adiós a su carrera de boxeador. El joven croata ha sido sancionado de por vida por la Federación Internacional de Boxeo Amateur, AIBA, por lo que no podrá volver a ponerse los guantes de boxeo, lo que al final no es tan mala idea, ya que está claro que Vido no está hecho para el boxeo y podrá concentrarse en una carrera como profesor de yoga o instructor de buceo, para tranquilizarse un poco. Algunos boxeadores son modelos de excelencia y sangre fría, y podemos decir sin temor a equivocarnos que Vladimir Klitschko es uno de ellos. Este ex campeón mundial ucraniano de los pesos pesados siempre ha mostrado una calma y una concentración ejemplar antes de sus combates, sin dejarse distraer por absolutamente nada. Vladimir consiguió mantener su legendaria flema incluso cuando le faltaron el respeto a los adversarios irrespetuosos, pero cuando fue escupido por el boxeador inglés Derek Chisora, justo antes de su combate contra su hermano Vitaly, Vladimir estuvo a punto de salir y darle una buena lección de buenos modales. Sin embargo, Vladimir no haría nada de eso, y conseguiría controlarse de tal manera que se diría que se ha transformado en una estatua de mármol. El boxeador ucraniano hundió literalmente sus nervios en una nevera ofreciendo el mejor ejemplo de autocontrol del que muchos pujiles deberían aprender, un ejemplo que resulta aún más llamativo cuando se conoce el resultado final del combate de su hermano contra Chisora, ya que este fue derrotado con contundencia. La liga de MMA más sexy es sin duda la Lingerie Fighting Championships, donde se pueden encontrar luchadoras guapísimas y pulposas como la guapísima Shelly da Silva, pero si esta guapa luchadora es una luchadora talentosa e implacable, no es un ejemplo de virtud deportiva. Por eso, cuando luchó contra Ali Parks da Silva, no dudó en escupirle a la cara, demostrando el poco respeto y consideración que tenía por la joven. Su reputación es bien conocida, pues ya había mordido a una de sus oponentes durante un combate sin sentir el más mínimo remordimiento después. Da Silva encarna a esta luchadora sexy pero provocadora, que utiliza las técnicas más sádicas sin ningún reparo. Y aunque estos malos modales son muy discutibles, la luchadora sigue teniendo una sólida base de fans y admiradores. Le presentamos a Michael Blair. Para los que aún no lo conocen, es un luchador de MMA estadounidense de 23 años que espera convertirse algún día en el campeón definitivo. Este joven luchador está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar con el fin de mostrar con orgullo su victoria delante de las cámaras. Pero justo cuando había ganado un duro combate contra su oponente Kieran O'Shea y estaba disfrutando de su momento de gloria, Michael Blair fue robado por una chica del ring. Esta decidió colocarse justo delante del joven luchador en el mismo momento en el que los flashes de las cámaras crepitaban. Blair no se lo permite y empuja a la joven a un lado sin apresurarla. Es cierto, pero este gesto un tanto infantil obviamente no gustó a la joven del ring, que se sintió sorprendida por haber sido empujada de esa manera. Sin embargo, reconociendo su error, Blair se recompuso e incluso puso para una foto de recuerdo con la joven, así que Michael Blair sabe cómo compensar con las damas. Quinton Rampage Jackson es un luchador estadounidense de MMA más conocido por su papel de baracos en la película El Equipo A que por sus gloriosos combates. Pero Rampage Jackson también es muy famoso por su comportamiento inapropiado con las mujeres, especialmente con los periodistas deportivas que tienen la mala suerte de entrevistarlo. Y es que el pujil estadounidense es un auténtico acosador de estas damas y a veces llega muy lejos en su pequeño delirio perverso. Rampage ni siquiera oculta sus insinuaciones alaces y sus gestos inapropiados que comete sin el menor escrúpulo ante la cámara. Pero el pervertido luchador finalmente tuvo que contener sus impulsos ante la indignación del público, sobre todo desde que estallaron varios escándalos de acoso sexual en Hollywood. Ricardo Mayorga es un boxeador nicaragüense que nunca pierde la oportunidad de mostrar su lado de chico malo, pero a veces se pasa de la raya y algunas de sus acciones resultan totalmente inapropiadas. Así, la indecencia de Mayorga volvió a quedar patente en 2015 en una rueda de prensa para promocionar su combate de rencor contra Sugar Shane Mosley, un joven boxeador estadounidense que ya le había ganado por knockout en 2008. Pero en lugar de tratar con reverencia al duro rival que ya le había hecho ver las estrellas, Mayorga iba a faltarle respeto de la forma más abyecta, golpeando las nalgas de su novia. En efecto, cuando esta, queriendo recoger un objeto que se había caído al suelo, se agachó justo delante de él, el boxeador de Bad Boy aprovechó la situación para golpearle en las nalgas. Definitivamente, esta vez Mayorga se pasó de la raya y no hay más que ver a la joven abandonar el escenario entre lágrimas para darse cuenta de ello. Por supuesto, recibiría una paliza en el ring por parte de Mosley, quien lo dejaría fuera de combate por segunda vez en su carrera, lo cual es un justo castigo para este boxeador bocasas. El joven hijo de Billy Joe Sanders va camino a tomar el relevo del boxeador de su padre. El joven es en efecto tan gruñón y brutal como su querido padre y sus golpes son igual de dolorosos y mortales. El pobre boxeador Willie Monroe Jr. puede dar fe de ello, ya que ha podido comprobar la fuerza del pequeño. En efecto, durante un pesaje previo al combate entre su padre y Monroe Jr., el niño travieso se acercó sigilosamente a este último antes de lanzarle un terrible puñetazo directamente a los genitales. Este niño malo siguió con una potente patada antes de ser detenido por el personal de Monroe que había intervenido al ver la fuerza de los puñetazos lanzados. El pequeño Sanders ha demostrado ser un buen hijo, siempre dispuesto a defender a su padre, pero tendrá que aprender el sentido del juego limpio y la deportividad para llegar a ser algún día un campeón como su padre. Como hemos visto a lo largo de este video, el acoso y el manoseo de carácter lascivo y sexual son desgraciadamente legión dentro de las competiciones de boxeo y MMA. Arthur Kolinsky forma parte, por tanto, de esta estirpe de luchadores que tienen muy poco respeto por el género femenino y que se permiten comportarse de forma muy inapropiada con ellas. Así, este perverso luchador fue sorprendido abofeteando las nalgas de una pobre chica de ring cuyo sexy atuendo no le había dejado obviamente indiferente. Este gesto, totalmente indecente e inapropiado por parte de Kolinsky, no ha hecho más que suscitar la animalversión de muchos de sus fans del sexo débil. Kolinsky tendría que recorrer un largo camino para recuperar la confianza de sus admiradores que ahora lo ven como un villano sin escrúpulos. Esperemos que no vuelva a serlo. Y esto es todo por hoy. ¿Cuál de estos 10 momentos inapropiados y altamente indecentes del MMA y el boxeo te han impresionado más? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Y nos vemos pronto para nuevos descubrimientos fuera de lo común.